El proyecto de Santa Cruz del Norte con profundo pesar despidió a uno de los más destacados revolucionarios de la lucha insurreccional que en cada momento de su quehacer y accionar tuvo en su mente la defensa de la revolución. Leonilo Juan Zainz Hernández, Julito el Pescador, de procedencia humilde y familia numerosa, cuyo sustento principal estuvo relacionado con la pesca. Desde temprana edad se incorporó al movimiento revolucionario 26 de julio, desde su fundación en nuestro territorio en mayo de 1956. Intervió las células de acción y sabotaje, donde dirigió y ejecutó varias misiones. Juanito fue el primer jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en Santa Cruz del Norte, actividad que desempeñó hasta el año 1962, que pasa a formar parte de los órganos de la seguridad del Estado, donde cumple riesgosas misiones que se mantienen hasta el año 1979, donde se firma la serie Julito el Pescador. No es casual que por su propia solicitud y de sus familiares, en especial de sus hijos, haya decidido esparcir sus cenizas en este lugar histórico, donde cayó en cumplimiento del deber su compañero y amigo, Carlos Enrique Díaz Camacho, trillo. Llegué a familiares y compañeros el más sentido pésame y el agradecimiento del pueblo de Santa Cruz del Norte. En Santa Cruz del Norte, Mayabeque, Jenny Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.